Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jalei López Saldívar de la Asignatura de Contratos. En esta oportunidad daremos referencia a los contratos de prestación de servicios. En esta oportunidad corresponde analizar el alcance de la prestación de los servicios en el ordenamiento jurídico peruano, así como las particularidades de su regulación a partir de los dispositivos legales y jurisprudenciales. Prestación de servicios Por la prestación de servicios se conviene de que estos o sus resultados sean proporcionados por el prestador hacia un comitente. Según nuestro Código Civil existen diversas modalidades de los contratos de prestación de servicios o también conocidos como tipos contractuales. Por ejemplo, tenemos el caso de la alocación de servicios, el contrato de obra, de mandato, de depósito y el contrato de secuestro. En el caso de la prestación de servicios, el pago se realiza después de haber sido prestado el servicio, salvo pacto en contrario. El prestador puede apartarse de alguna instrucción si es que haya una que resulta de pronto ser más ventajosa para el objeto del contrato. La aprobación de dicha conducta puede ser tanto expresa como tácita del respectivo comitente. Locación de servicios El contrato de locación de servicios es el acuerdo por el cual el locador se obliga, sin estar subordinado o bajo la dirección del comitente a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio del que el comitente pague una retribución que generalmente es en dinero. Contrato de obra A través del contrato de obra, un contratista se obliga a realizar una obra determinada, como por ejemplo una edificación, y el comitente a pagarle una retribución, donde el comitente se obliga a su vez a otorgar los materiales al contratista salvo pacto distinto, como por ejemplo el pacto a todo costo. La obra puede subcontratar salvo negativa expresa del comitente, generando responsabilidad solidaria entre el contratista y el subcontratista que se haya designado. Contrato de mandato A través del contrato de mandato, el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta y en interés del mandante. El mandato se extiende a los actos que se relacionen para conseguir el objeto del contrato de mandato. En efecto, el mandato es oneroso, salvo pacto distinto de las partes, además de que existe una libertad de forma para perfeccionar este contrato. Contrato de depósito El depósito voluntario es aquel donde el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y luego devolverlo cuando lo solicite en efecto el depositante. Por ejemplo, tenemos el caso de los depósitos bancarios. Contrato de secuestro A través del contrato de secuestro, dos o más depositantes confían al depositario la custodia y conservación de un determinado bien respecto del cual ha surgido una controversia. Por ejemplo, donde en un proceso judicial se esté debatiendo el mejor derecho de propiedad sobre un determinado bien. El contrato debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Diferencia el contrato de obra del contrato de locación de servicios Los contratos de prestación de servicios son aquellos en los que la prestación esencial es una de hacer. Estos contratos son locación, obra, mandato, depósito y secuestro. Gracias por su atención.